Estimados estudiantes, vamos a revisar el capítulo 5 con el tema ¿Cómo elaborar un anteproyecto de investigación científica? Fundamental en el aprendizaje y formación de todo estudiante universitario. Donde al conocer esta temática, se logra desarrollar varias competencias, entre las cuales está el identificar los temas de interés para realizar una investigación, así como plantear el problema, los objetivos, delimitar, justificar y definir el tipo de investigación, entre otros elementos indispensables para realizar un anteproyecto. Al ser un tema amplio, se va a dividir en dos o tres partes los microvideos. Bienvenidos a la primera parte. Como se ha revisado en videos anteriores, es importante identificar el tipo de investigación y en base a ello, estructurar un proceso dinámico para realizar el proyecto. Considerando que debe ser un proceso circular de interdependencia entre los elementos que lo conforman, para lo cual es necesario conocer y estructurar basado en un método científico general, donde los principales componentes básicos van a variar por la función de la investigación, por las preguntas o el objetivo de la misma. Para este componente vamos a considerar los propuestos por el autor, donde existen 10 elementos que deben ser trabajados en espiral, porque están entrelazados y son el tema de investigación, el planteamiento del problema, formulación de objetivos, construcción del marco teórico, definición de recursos, delimitación de la población, selección de métodos, técnicas e instrumentos, fuente de datos, tabulación y análisis de resultados con sus referencias bibliográficas. Iniciemos con el tema de investigación, donde es importante considerar aspectos como la búsqueda y definición del tema, los criterios para considerar la pertinencia, los medios y el título. En el primer aspecto, lo importante está en la revisión bibliográfica de artículos científicos con una lectura reflexiva y crítica, así como la experiencia individual y práctica profesional y los contactos con centros de investigación o sugerencia de profesionales, donde el tema nace de experiencias, necesidades, vacíos o de una dificultad que permita comprender, describir o identificar un fenómeno, causa, con el propósito de identificar y analizar un hecho o fenómeno particular. Se debe considerar además que en actualidad está caracterizada la investigación por la incertidumbre, el cambio, el estrés, la competitividad, la globalización, entre otros aspectos que rápidamente le tornan a los temas obsoletos, pero un ambiente favorable para la investigación y por ende innumerables problemas que investigar. En lo referente a los criterios para considerar la pertinencia del tema, es responder a las siguientes interrogantes. ¿El tema es novedoso? ¿Es un tema que contrasta resultados de investigación? ¿Es importante y necesario? ¿Contribuye a resolver un problema específico? ¿Es concreto y pertinente? ¿Y si responde a los lineamientos de la investigación? Para categorizar la relevancia del tema, es importante considerar la lectura sobre el mismo, consultar a expertos y coordinadores de área. Con todo lo expuesto es importante pensar en títulos específicos, que tengan una extensión ni muy corta, que no exprese la idea general, ni muy larga que parezca un párrafo. Cuando ya está definido el tema de investigación, es importante que la idea o tema se convierta en problema de investigación, es decirle, cambiarle en un hecho u objeto de estudio que se va a investigar. Para ello se debe realizar en forma correcta, eso significa enunciar y formular el problema. Enunciar significa en hacer una presentación clara, concisa, detallada del problema y requiere precisar la naturaleza y las dimensiones que caracterizan la situación en un contexto específico, donde los antecedentes o hechos son básicos para explicar la situación u objeto de estudio. Para ello se debe considerar aspectos como identificar las posibles relaciones o causas que indican la dificultad, proponer explicaciones para conocer y determinar la importancia del problema, en busca de encontrar explicaciones para adquirir una visión amplia de la solución y en especial hallar las relaciones entre los hechos y las explicaciones. Al formular el problema es cómo realizar un pronóstico sobre la situación problema, donde se realiza mediante la formulación de preguntas orientadas a dar respuesta al problema de investigación. Por ello las preguntas deben ser novedosas, inteligentes, novedosas y pertinentes. Por ello es necesario describir el problema en forma apropiada y generalmente se debe plantear una pregunta general y de tres a cinco preguntas específicas que se derivan o dan respuesta a la pregunta general. Otro aspecto importante son los objetivos, porque son ellos quienes marcan el rumbo y el camino que debe tomar la investigación, porque son los propósitos, son el fin que se pretende alcanzar, por lo cual todo el trabajo investigativo se orienta al logro de estos objetivos. Por ello deben ser estos claros, precisos, realistas y alcanzables. Así se evita la confusión y desviación, aunque en el proceso de investigación sí pueden cambiar. Para redactarse debe considerar que los verbos deben ser redactados en infinitivo, donde se expresa en forma directa y se utilice verbos que sean alcanzables, medibles y que expliquen una acción reflexiva más que una acción operativa. Por ejemplo, analizar, comparar, definir, describir, explicar, formular, revisar, evaluar, estimar, entre otros. Sin olvidar que también depende del tipo de investigación. Para la experimental, la cualitativa de tipo de investigación-acción debe ser verbos de acción reflexiva y acción operativa, considerando que existen verbos que a veces no se pueden cumplir porque depende de tiempo, recursos y a veces de decisiones fuera del investigador. El objetivo se divide en general y en específicos, donde el objetivo general refleja la esencia del planteamiento del problema y la idea expresada en el título del proyecto de investigación, mientras que los específicos son aquellos que se desprenden del general y deben formularse en forma que estén orientadas al logro del objetivo general. Se puede decir que los objetivos específicos son los pasos para el logro del objetivo general. Finalmente, revisemos la justificación y delimitación. En el primer aspecto es necesario justificar o exponer los motivos que merecen la investigación. Para ello es necesario considerar criterios prácticos o metodológicos, como es la justificación teórica. Cuando la investigación tiene un propósito de generar reflexión y debate académico o se quiere contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. También está la justificación práctica. Es cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o propone estrategias que al aplicarlo contribuye a resolverlos. Y la justificación metodológica es cuando el proyecto a realizar propone un nuevo método o estrategia para generar un conocimiento válido y confiable. Cuando se habla de limitar la investigación, se refiere a considerar el tiempo, es decir, el periodo en el cual se realizará el análisis, sea este en años o meses. Además, la limitación en cuanto a espacio o territorio en el cual tendrá lugar una investigación, es decir, limitar la zona geográfica y finalmente la limitación de recursos con los que dispone la realización del proyecto de investigación. Además, las limitaciones que considere el investigador para que el proyecto sea viable, es decir, posible y realizable. Recuerden, la gente con metas triunfa porque saben a dónde va. Gracias.